¿Por qué es importante el Global China Business Meeting? ¿Por qué la crisis es un desafío a todos y de todas las oportunidades de los que se encuentran en ese tipo de transformación? Y por Nueva York, eso es nuestra oportunidad. En los últimos tres años, hemos aumentado nuestra inversión en Europa. Hemos tratado de gastar más, y esa oportunidad es cuando la economía resiste a muchas grandes empresas, las multinacionales y las personas, pero esa es la oportunidad de ganar a la gente. ¿Las claves de su éxito nacional e internacional? La gente ha crecido el crecimiento de Nueva York en los últimos 20 años. Porque la gente sabe cómo innovar, desde un modelo y desde un modelo de tecnología. Nosotros siempre encontramos la mejor estrategia cuando la situación de marketing está cambiando. Por qué han centrado sus esfuerzos en la educación. El jugador es los jóvenes. Entonces, tenemos universidades como nosotros tenemos naturales recursos. Tenemos OU, tenemos flores, tenemos gente como nuestra propiedad. Es el mejor valor. Entonces, por eso, cuando llegamos a la universidad, estamos muy contentos por eso. Y también, debido a la educación, tenemos una compañía más cercana y multinacional. ¿Principales recomendaciones para invertir en China? China es una oportunidad. China es un lugar de mercado. Y la gente está hablando de riesgos. Y hay muchos riesgos para estar allí. Pero puedo decir que el gran riesgo es no tomar riesgos. Ahora, las empresas o las empresas o las empresas en Europa necesitan pensar en qué oportunidades son las oportunidades. En China, en India, en las emergencias. Si miras a muchas pequeñas, pequeñas empresas, pequeñas empresas, y cuando llegan a la globalidad, como nosotros, necesitan un poco más tiempo. Porque de la solididad de capital, de la experiencia, de la network. Y en ese momento, creo que el gobierno puede hacer algunas cosas. Y ayudarles a construir una plataforma. Y también, esos tipos de conferencias, es otra oportunidad para el sector de la empresa. Y tal vez, puedes encontrar un compañero aquí, que están trabajando con ellos. Pero, por lo tanto, China es una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!